¿Qué tal, YouTube? Otra vez haciendo un pequeño video. Esta vez voy a relatar un poco cómo fue mi vida como adolescente hace ya varios años. Este va a ser un video un poco difícil. La primera parte del guión está en español, pero la mayoría está en inglés. Y traducir al paso es un poquito difícil para mí, pero voy a intentar. Hay un canal llamado Bright Side que, entre otros videos, señala una serie de errores que los padres deben evitar al criar para criar a sus hijos correctamente. No obstante, no toman a consideración que los padres que cometen esos errores jamás aceptarán que sean equivocados. Este video es para aquellos que vienen con padres estrictos sobre cómo tomar medidas defensivas contra los efectos dañinos de los padres. Ni perestrictos. Aquellos que sean padres o estén prontos a hacerlo, les interesará poner atención para asegurarse de que en el método de educar a sus hijos no los obliguen a tomar las medidas siguientes. Claro que no todos los padres son así. Padres como los que tuve yo como adolescente es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Estos fueron mis mecanismos para lidiar con ellos y funcionaron con tal efectividad que considero justo compartirlos porque a veces es un poco difícil. A partir de ese momento todo mi bien es en inglés, entonces es posible que me trabe un poco en la traducción. El primer error de muchos padres es pretender que un hijo debe ser entrenado. Moralmente tienes los mismos derechos y dignidad que el resto de miembros de la familia, pero algunos padres desconocen los derechos de sus hijos y estructuran las reglas de la casa de tal forma que el hijo o adolescente tiene muchas obligaciones y poco o nada de derechos. Y los pocos derechos que puedas tener pueden tener sus días contados. Entonces, obviamente, la primera medida es disfrutarlos mientras aún los tengas. La comida nunca fue para mí un problema. Para mí siempre fue garantizado y casa, vestido y sustento. Las necesidades básicas físicas, las necesidades psicológicas siempre fueron un verdadero problema. Esto es muy común en cuanto a muchos padres, darles a sus hijos una cantidad excesiva de deberes de colaboración en casa. En el caso de cuando vivía con mi mamá, caían en tres categorías básicas. La primera era para beneficiar a nuestras mascotas, como por ejemplo darle de comer a los perros o ponerle una casita a la tortuga con ladrillos para beneficio de la casa, como por ejemplo colocar el mandado en los estantes correspondientes en el refrigerador. Y la tercera, tareas humillatorias. Y esas son algunas de mis tareas más comunes y de las que mejor me acuerdo. Sobre todo, una muy común era de leer un artículo y luego presentarlo y si no lo hacía bien, pues un castigo. Y claro, todos los deberes usualmente eran ignorando todo aquello que tuviera que hacer o todo aquello que estuviera yo haciendo. En el momento se esperaba que, en el momento que mi mamá o su marido solicitara mi presencia y yo inmediatamente y estoicamente me presentara. Cosa que después de años de lo mismo, lo mismo, lo mismo, sí lo deja uno harto. Pero realmente no tenía, por lo tanto, nada de tiempo libre cuando mi mamá y su marido estuvieran en casa. Solamente tenía tiempo libre, verdaderamente tiempo libre, cuando ellos estuvieran fuera a cenar con sus amigos o lo que sea. Es importante que, aun en total falta de libertad, uno tenga su propia libertad interna, la libertad que solo uno se puede dar y que solo se le puede quitar a alguien por decisión de esa propia persona. Es decir, el perseguir la felicidad, aun si las leyes domésticas a las que estás sometido prohíben cualquier evidencia de la persecución de la felicidad. Y hay muchas cosas de las que tiene uno que tener cuidado a la hora de tratar con padres. Aquí están unos puntos muy importantes. La mayoría de padres juzga a sus hijos por sus errores e ignora sus aciertos. ¿Ya conoces este tipo de padres que dicen nunca haces nada bien o nunca piensas en nada? Ahí no se puede esperar ninguna retroalimentación por parte de los padres más que retroalimentación negativa. En sus ojos jamás estarás en lo correcto, aun cuando todo lo hagas bien. De ese tipo de padres, la única retroalimentación que debes buscar es no retroalimentación en lo absoluto. Es decir, a tus padres no le pides opinión de nada jamás, más que en casos de extrema emergencia. Y también hay que tener en cuenta el segundo punto. Muchos padres no preguntan, solo castigan. El método de Francisco Villa es primero fusila, luego investiga. La mayoría de los padres castiga o investiga después o simplemente no investiga. Mi mamá prohibía todo lo que yo hiciera que fuera divertido o que me ayudara a lidiar con el estrés o con la presión. Entonces, es esperable que videojuegos, televisión, uso del teléfono sean prohibidos o castigados por razones cada vez más pequeñas y periodos cada vez más largos. Y, ¿se acordarán una canción de Mary Poppins? En cualquier trabajo que tiene que ser hecho hay un elemento de divertido. Finds el divertido y disparas los trabajos. Un juego. A cada tarea que se tiene que hacer hay un elemento de diversión y al encontrarse ese elemento de diversión el trabajo se convierte en un juego. O mejor dicho, en el momento que se encuentra el elemento de diversión si tus padres lo detectan, lo van a prohibir de inmediato. Y también, este es el otro punto, que la música durante las tareas domésticas sirve en la mayoría de los casos para llevarla tranquilo y facilitar la realización del trabajo. Por lo tanto, es bastante esperable que durante tareas de colaboración en casa, sobre todo en tareas humillatorias, la música esté prohibida de inmediato y esa prohibición se extienda a que esté estrictamente prohibido el llevar a un aparato o cualquier componente de un aparato que sea capaz de reproducir música sin importar que tenga otra función que sea útil para la tarea a realizar. Una forma muy efectiva de lidiar con este tipo de prohibiciones es tener en el tiempo libre una cierta música, por ejemplo, que elijan una de sus canciones favoritas o un conjunto de canciones reproducirlas una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta el momento en que puedas reproducir esa canción en la cabeza y eso es algo que cualquier prohibición es inoperable. Entonces, ese es un punto de vulnerabilidad. Siguiente punto es cómo manejar las amenazas de castigo. Por ejemplo, te voy a quitar el celular si no empiezas a limpiar tu cuarto. El siguiente paso, en la mayoría de los casos, es disfrutar del celular mientras más puedas. Del celular, en este caso, porque por el mismo punto de que los padres juzgan a sus hijos por sus errores es prácticamente imposible evitar el castigo independientemente de qué tan bien limpia su cuarto. Un solo error y eso será lo único que será tomado en cuenta. Entonces, usualmente da mejores resultados el mantener la calma y seguir la marcha sin modificar la conducta. Cualquier esfuerzo para evitar un castigo usualmente es frugal e inoperativo. En la mayoría de padres, tal vez sin excepción alguna o en excepciones pocas, todas las amenazas de castigo que no sean amenazas vacías resultarán en castigo eventualmente independientemente de lo que el hijo haga por aquello de que los padres juzgan a partir de los errores. Siguiente mecanismo. Autoestima y sordera selectiva. Por ejemplo, cada vez que estás recibiendo de tus padres un sermón usualmente vale la pena el dar respuestas robóticas de sí y no en el momento que se requiera y mientras tanto, a lo mejor el reproducir tus gaseos favoritas en la cabeza y ten en cuenta que todo lo que digas será usado en tu contra aun cuando se te pidan explicaciones por algo mientras más robótico, mejor. Mientras más las respuestas robóticas siempre dan los mejores resultados porque cualquier instancia de entrar en detalles de nuevo, todo lo que digas se usa en tu contra y cualquier amenaza de castigo se usa con el protocolo anterior simplemente tienes que saber debes disfrutar más disfrutar lo máximo de la cosa a la que se te dice que se te va a castigar después y cualquier declaración de castigo debe ser vista como inevitable porque usualmente lo es y bueno voy a ahondar más en la segunda parte de esta serie de videos sobre este detalle finalmente haz todo lo que sea valioso a escondidas todo lo que sea divertido agradable o traiga alguna satisfacción hay que hacerlo a escondidas aun si crees que es legal debido a que algunos padres para algunos padres el que una actividad sea satisfactoria o sea agradable es suficiente razón para prohibirla o volverla vulnerable a castigos y no te sorprendas si la espiral de la disciplina sigue yéndose hacia abajo al final del año 2012 teniendo yo 15 años tuve el final lógico de la espiral de disciplina el inicio de un castigo permanente finalmente fui vi como prohibición permanente la música mi mamá sacó la computadora de mi cuarto y las únicas veces en las que se me permitía usar teléfono el iPod que tenía en aquel entonces era durante las vacaciones cuando no hubiera escuela y por supuesto mi privacidad prácticamente fue inmediatamente abolida dos intentos de suicidio después el castigo permanente fue levantado suspendido en junio de 2014 después de haber durado un año y medio y de cabe destacar que en casos de castigo permanente no pidas no esperes explicación no esperes disculpa no esperes que los padres admitan sus errores aún años después de que el castigo después de que el castigo se levante aún si el si el castigo se haya levantado después de muchas muchas veces que un psicólogo diga que un castigo prolongado no es bueno y bueno antes de que vaya que se puede esperar del resultado a largo plazo el que los que los padres siempre siempre te siempre te diga que estás mal que el ser humillado constantemente básicamente no tener la oportunidad de ser adolescente puedes tener uno de dos resultados dependiendo si pones o no una lucha dependiendo si te defiendes o no si no te defiendes puedes acabar con severas secuelas mentales y volverte vulnerable a cosas como el alcoholismo y la drogadicción lo cual es malo por obvias razones o puedes acabar siendo un completo rebelde sin preparación para enfrentar el mundo con otra cosa que un me vale o responder todo con una pelea por reflejo en ambos casos puedes volverte totalmente inempleable más adelante en la vida porque estarías compitiendo por un empleo contra aquellos que tuvieron un desarrollo totalmente normal entonces el hijo de padres y perseveros puede encontrarlo casi imposible el valerse por sí mismo al menos sin ayuda después entonces esto es para padres que estén criando a sus hijos tengan cuidado con eso y manténganse al tanto para parte 2 de este video gracias por ver y nos vemos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.